Música 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 Más información www.mesmerism.com 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 Están, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Sin saldo? ¿O mixto? ¿Sin saldo? Sí, tú puedes estar muy cabeado, todo lo que quieras, pero... Siempre contan perdido por ello. No, no, no. No, no, no. Si, no tengo bien. No tenemos muchas caras, tía. Ah, sí, sí. No tengo un elástico. Mirad, es como el señor escuchar guiás. Eh... Y la han llevado al dentista y le van a poner los dientes que le faltan y ya pagaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.